Yo vengo de descuina pa' Mazatlan a trabajar Y tengo una bicicleta con una jabita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de mis caguaditos y pistachos nada más Yo vengo de mis caguaditos y pistachos nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates Caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches Caguates pistaches, ¿a cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? Allí en la bolsita Con caguates pistaches Con caguates pistaches Caguates pistaches Caguates pistaches A cuánto la bolsa A cuánto la bolsa A cuánto la bolsa A cuánto la bolsa Adí en la bolsita Adí en la bolsita Adí en la bolsita Adí en la bolsita Con seis limones en Chile, con seis limones en Chile, con seis limones en Chile, con seis limones en Chile